Mara Morettini, ¿cómo continúan los encuentros de la Milonga Lanelli aquí donde estamos, en la Plaza Seca de Castelar Sur? ¿Qué tal, Gisela? ¿Cómo andás? Hermoso, hermoso. La verdad que está viniendo un montón de gente, la gente la está pasando bárbaro. Tenemos música en vivo una vez al mes. Justamente el sábado pasado estuvo Mika Sabra y Leo Chaura. Leo Chaura es el guitarrista oficial de Lanelli, que estuvo de gira por Europa y recién llegadito se vino nomás a tocar. Así que fue una fiesta hermosa, hermosa, la del sábado. Y estamos todos los sábados a las 18.30, estudiando yo la clase de Tango en Devenir, que es el proyecto de Aires del Sur Tango. Y a las 19.30 comienza la Milonga, la musicalizadora es Dani Ruggilo, mi compañera con quien organizo la Milonga desde hace dos años. Y bueno, bailamos los días que no hay música en vivo, bailamos hasta las 10 de la noche. Y una vez al mes esto, de que siempre tenemos algunos invitados que tocan en vivo. ¿Cada vez se suma más gente de la comunidad? Sí, 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 sí. La verdad que se recontra arma la Milonga, se suma más gente. Es muy lindo como la gente que no tiene que ver con el tango también se acerca a mirar, a participar de algún modo. Porque para mucha gente del barrio esto es un espectáculo. Incluso lo que ocurre acá es un baile social, de gente que se saca a bailar sin conocerse y se arma una pista de Milonga. Cuando hay música en vivo además está el agregado de la música en vivo. Pero ya el tema del baile para la gente es un espectáculo. Vienen con la reposera, con el mate, a ver eso, a pasar la tarde escuchando tangos y viendo gente bailar. Sobre todo cuando el clima ayuda. Claro, sí, eso dependemos del clima, pero generalmente aunque esté medio feo, haga un poco... Cuando hizo mucho frío estuvimos igual, hicimos leche chocolatada, invitamos a la gente como para apalear un poco el frío. Así que siempre se nos ocurre, no solamente a nosotras sino a la comunidad que se ha armado, ideas como para poder seguir. Ahora está todo re bien con el tema del clima, así que invita más todavía a venir. Siempre este encuentro es al sombrero, ¿no es cierto? Sí, sí, siempre las dos cosas, tanto la clase como la Milonga, incluso cuando está la música en vivo. Son eventos al sombrero, la idea es que todas las personas puedan participar. La idea también es que la gente se acerque al tango, ¿no? Esto de estar en la calle, en el barrio, y que la gente que por ahí no se le había ocurrido ni bailar, ni escuchar tango, un día pasó, se quedó mirando. El sábado pasado había en ese banco sentada una familia, una mamá con dos adolescentes, y estaban ahí que se reían. Yo me acerqué, los invité a la clase, y uno de los adolescentes terminó tomando la clase. Fue su primera clase de la vida en la calle, y tal vez no se hubiera acercado a un taller. Entonces para nosotros eso es una militancia, ¿no? Que amamos mucho al tango, y que además lo planteamos desde un modo de proteger los vínculos, de tener respeto por el otro. De la diversidad. De la diversidad, de lo que significa el abrazo, y el querer escuchar a la otra persona cuando bailamos. Entonces hay toda una filosofía detrás, que está buena que esté plantada en la calle, y que pueda acercarse cualquier persona que tal vez no hubiera entrado al tango de otra manera.